Y como lo goza la gente de Negocios Córdoba Óyeme, Claimers Córdoba Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero más que a mi propia vida Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño porque eres mi alegría Regresa por Dios mi vida Que siempre mi corazón te espera Tus fotos son mi gran consuelo Tus cartas son mi gran maldito Olvidarte no lo consigo Te ruego que vuelvas conmigo Olvidarte no lo consigo Te ruego que vuelvas conmigo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero más que a mi propia vida Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño porque eres mi alegría Regresa por Dios mi vida Que siempre mi corazón te espera Que siempre mi corazón te espera Tus fotos son mi gran consuelo Tus cartas son mi gran maldito Olvidarte no lo consigo Olvidarte no lo consigo Te ruego que vuelvas conmigo Olvidarte no lo consigo Te ruego que vuelvas conmigo Y con cariño Te ruego que vuelvas conmigo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero más que a mi propia vida Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño porque eres mi alegría Regresa por Dios mi vida Que siempre mi corazón te espera Que siempre mi corazón te espera Tus fotos son mi gran consuelo Tus cartas son mi gran maldito Olvidarte no lo consigo Te ruego que vuelvas conmigo Olvidarte no lo consigo Te ruego que vuelvas conmigo Olvidarte no lo consigo Te ruego que vuelvas conmigo Olvidarte no lo consigo Te ruego que vuelvas conmigo Olvidarte no lo consigo Gracias.